¡Suscríbete! Con el RB ¡Opa! ¡Suscríbete! ¡Corred! 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 ¡Que voy a por ustedes! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Te pones así? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Te saqueo? Ya está saqueado ¡Vamos! ¡No! ¡Pero si estaba muerto! Mira, es que empiezo 50 segundos y ya he pillado ¿Eh? Imagínate Vale ¡Vamos por culo! ¿Y tú? ¿Eh? Ya estás muerto ¡Pum! ¿Cómo que no muere? ¡Ah! Ahora sí, ¿no? Vale Vengo por aquí Vengo por aquí Y ahora Falta el otro Vale ¿Pillo aquel? No Pero este sí Ahí Pues nada Que aquí los colegas Están viendo ¡Ala! 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 ¡Aquí! 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 Así que con esas vienen ¡Aquí! Esa es ¿Qué te creías, Champions? ¡Hala, hala! ¡Hala, tú! ¡Uh, que están vivos! Que también recargo Vale, ven aquí Ven aquí Ven aquí Esa es Champions Estás muerto ¿Verdad? Y tu volevo aquí también Y campamento que usamos Para escopeta de corredera Modificación de arma de escopeta de trinchar a escopeta de corredera ¡Uh, perfecto! Tenemos un punto de habilidad Que creo que lo vamos a usar En Cazadora Asesina No Yo creo que lo vamos a hacer en luchadora Que son las mejores Y este mata al esquivar Y la tenemos dominada Falta esta Dominamos Como hice Con esa arena Perfecto Podemos Cegarlo Con la arena Y aquí tenemos Mejoras De la escopeta Y la vamos a hacer Cargador de car... ¡Uh! Como mola la escopeta Así Vamos a ponerle esto Y esto Y esto Sí Vale Con 242 piezas Creo que no podemos hacer nada Pero Si están los colegas aquí arriba Sí, como este Y con 265 Creo Creo Podemos mejorar algo El arco Está Todo completo Seguro Sí Está todo completo 5 de 5 Eh... La escopeta Nos faltaría Esto Pero son 400 Eh... Lanzagranadas Tenemos Esto no podemos Esto sí Expulsor pulido Vale Venga Perfecto Ahora sí Ahora vamos a continuar Aquí Vale Tenemos que ir por Matías Y esto no se puede destruir No Vale Mira Tengo munición No Uy, uy, uy Esto cae Vale, venga Se va a caer fijo Paso yo y se cae Ah, pues no Vale Eh... Caja Ah, no Para lanzagranadas Vale, así Tenemos que usarlo Opa Chiquito pepinazo Acabo de ver Dejadme en paz Eh, no te vamos a hacer daño Para atrás Un stop Estamos vivas ¡Corre! Vale Vale ¡Vamos! Vale Vale Eh, granadas aquí No Y aquí tampoco Pero Sí Vale, ¿Dónde están? ¡Ayuda! ¡Aquí! Vale ¡Bumba! Esto fuera Cojo Otra Nada Vale Toma Para ti Toma Para ti Vale A ti que te gusta esto ¡Vamos! Pilla 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 Ahí hay otro ¡Bumba! Vale No Necesito Fuerte granadas más Aquí tengo ¡No! ¡Ah! No tengo Cache Vale Ahí Ahí es Vale Vale Escopeta Escopeta Para mí ¡Bumba! 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 Vale ¡Recarga! Eh, recarga. Vale, ¿me protege esto? Pues no. Está tocando los cojones este que está lanzando. Y este. Ahí. Hay uno aquí. Este se va a llevar un... Ala, ala, tú. Toma. Mierda. Es que mueren de tres tiros. Tres malditos tiros de escopeta en el pecho. Vale. Vamos a ver. Ese... Ese. 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 Se. O. O. vale tu vamos viene más vale protección vale venimos aquí vamos así ¡pumba! vale ¿cómo no lo voy a dar? vale ¡no! vale que se vaya al fuego se vaya al fuego ahí se ha quitado estamos aquí no no vale vale pues te voy a lanzar un pepazo ahí ¡pumba! para ti otro para ti otro vale perfecto disparo en la cabeza y ahora vendrá más vienen aquí ¿no? ¿dónde? ahí está vale vale sube ¡uh! dimisión de todo ¡falas! ¡alá! 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 Que es que soy gilipiche Soy gilipoy Pero, pero tío, por favor Esto no puede ser Venga, y ahora vuelve a cargárselo a todos Dí que sí Malditos lanzapepos de mierda Vale, entonces Vengo aquí Para ti uno Vale, tú pilla Vale, tú Vale Cubro ¿Para qué pillo? Sí, pillo Vale Vale, ahora Viene Este Vale Vale Coño Mierda Es que pillo, pillo, pillo un montón A ver Pulsa Oh Vale, esto se hace así Venga Vale Venga Vale, a la cabeza A la cabeza Vale Vale Ahí está Viene el otro Viene los tres Vale 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 Pilla Se pilló Y falta ese Y falta ese ¿Verdad? Vale Y faltan ahora los de abajo ¿Verdad? Sí Tienen eso Que me voy a cubrir aquí Vamos Vale Vale Ahí 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 Vale, tú pilla Ahí Eso es Vale, vamos por aquí Vale, coge de todo La cabeza Es que no lo veo No lo veo Tú, tú sí vas a ver, ¿verdad? Vale, vale Vale, recarga Se voy al fuego Vamos, vamos Venga, creo que está No, ahora por aquí Sí Vale Todavía no lo he terminado Ahí más Ahí más Que la música no para Ah, pues mira Un poco Está ahí abajo Mira a ver si puedes acertarle Necesito luz Ahí está Acaba con ella Para ahora ¿Verdad? 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 No lo veo ¿Verdad? 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 no! 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 ahora sí Sube. Vale, venga, por aquí, por aquí, por aquí. Sube. Vale, este está bien muerto. Vale, si estoy aquí, ¿como puedo ir? No, tiene que ser por aquí. Esa es. No vas a detenerme. Nada va a detenerme. Clara. Clara, sube, vamos. Venga, ve con Rob, yo iré luego. Y no subáis al helicóptero. Hazme caso, tienes que confiar en mí. Vete. Vale. Porque cada vez se está poniendo más complicado. Vale. Tenemos que escapar del complejo. Subiendo por aquí. ¡Hombre, señor! Espérate. Vale, por aquí. Vamos. Por aquí. Vamos. Ostras, Julián. Vale. Subo por aquí. Vamos. Vale. Arriba. Cruzar los puentes. Cruzar los puentes. Ya se vuelve a hacer daño. Se cae de todas formas así. Sí. Vamos. Vamos, Lara. Vale. Como mola. Ala, ala. Vamos. Toma, que te pincho. Te acabo de pinchar la maldita cara. Así que sí. Vamos. Por aquí. Vamos por aquí. Salta. Por debajo. Uy, uy, uy. Hay mucha... Vale. Venga. Escala la torre. Sube el helicóptero. ¿Por dónde? Ah, por aquí. Por aquí. Por aquí. Oh. Vale. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Vamos. Vamos. No, 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 no. No, no, no. Es que soy heal, bitch. Pero, ¿por qué? Si le digo que te impulses para arriba. ¿Por qué te impulses a la derecha, macho? No. Es que también... Eh. Estaba quedando un episodio muy guapo. Sin... Muchos fallos así. Bueno, que... La pillada desde el principio ha sido brutal. Vale. Venga. Lo voy a subir así. Porque si no... Vale, vale. Sube. Sube. Vamos. Arriba. Por la escalera. Pero, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Si subo por la escalera... Eh... Vale. Sube por aquí. Ah, vale. Por aquí. Vale. Sube la caja. Sube encima de la caja. Sube encima de la caja. Ah... Oh... Vale. Uh. Y ahora mismo... Vale. Y ahora aquí otra vez. Vamos. Vamos. Arriba. Uy, perdón, le doy un golpe al micro. A ver, aquí. Sí, el helicóptero. ¡Salta! ¡Puedes hacerlo! ¡Hombre! Cuidado. Mucho lo que hace. Salta. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y salta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sube! Y Matías, Matías sigue vivo. ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Hay que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Joder! ¡Joder! ¡Aquí vienen! ¡Agáñate nada! ¡Por favor! ¡Ajá, la carafa! ¿No me digas? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Etapos? ¡Uuuu! Uuuu... Otra vez la pierna de este hombre. ¡Vamos, Lara! ¡Vamos, Lara! ¡Muy bien, Lara! ¡Muy bien, vamos! ¡Son ellos! ¡No! ¡Matías! Ya hacía yo que iban a sobrevivir solo dos o tres. ¡Ruth! No puedo hacer esto sin ti. Lo siento, Lara. Lo siento. Puedes hacerlo. Eres una craft. Va a apagar, Matías. Oye, ¿se lo cargó? ¿Se lo cargó? ¡No! 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 ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa. Eso no es justo, Reyes. Es cierto. Siento haberlo dicho. Pero es que... Rod... No sé qué vamos a hacer sin él. Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos. Ha muerto como un guerrero. Se merece una despedida. La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. ¿Por intentarlo? No. Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. ¿Crees que tu instinto es uno de tus defectos? Pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El grandullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. Sabes dónde estamos. Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala. Guárdala bien. No. Ra... ¿Qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara. Debes confiar más en él. Nadie sale. Las tormentas... están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide irnos. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la Guardia de la Tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Una entrada secreta al río. La lancha. Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. Vale, pues... Vamos a ver... Nada, no están. Nos hemos pasado un poquito... Bueno, un poquito. Siete, ocho minutos del tiempo de... del capítulo. Pero no pasa nada porque hemos tenido muchas animaciones. Vamos a dejarlo por aquí. Porque ya está siendo bastante largo. Ya sabéis, like, comentar, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos, un favorito. Compartid el vídeo. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Y nos vemos en el próximo episodio.